Buenas señoras y señores, aquí veo con un video más de MLB Perfect Mini. Aquí estaré jugando con un suscriptor del canal. Le dejé que llenara la base en todos los turnos que él tuvo para ver cuánta carrera me hacía o si me ganaba. Véanlo hasta el final para que vean cómo termina. El equipo D un poco, o sea, no está muy alto, el equipo D está bajito, por eso le di sin chance para ver cuánta carrera me anotaba. Ahí le di bases por bola a los tres primeros bateadores y después le piché en el mal. Ahora viene Juan Soto al bate, vamos a ver, con base llena y cero a, no hay cuánta carrera me anotaba. 12-3, se está desesperando porque ve que le iba a llenar la base. Él va a jugar un poquito más, ha sido ponchado señores, no encontró nada, el primer out de la entrada. Ahora se llena tiene, el conricante. Ahí tiene jugadores buenos en su roster, no es que tiene jugadores malos tampoco, es lo único que lo tiene abajito así de nivel. 12-3. Clarcito de primera, señores, cae el segundo out de la entrada. 2 outs, bases loaded, the batter is stepping up to the ball, here's the windout and the pitch. Clarcito de primera, Carlos Soto de la entrada, no pudo anotar ni una carrera. Ahora viene Ken al bate. Ahora viene Ken al bate, el case, señores. Vamos a ver cómo termina este partido. El bate de foul. El bate de foul. El bate de foul. El bate de foul. Bueno, señores, 12-3, cero bola. En primera. No, pero no me voy a volar. Yo le estoy haciendo swing a todo también, yo hablo de eso para el nivel. Me fui para segunda. Ah, ha sido casado en segunda. No juega el try, se ha suscrito en la juega. No, pero bueno, el único que tiene el equipo bajito es. Dos bolas y dos try. Bien atrás, bien atrás. Fue para segunda. Fue para tercera, de relajo, me volví. Ah, señores. Está con el relajo y luego me pasa. Ahora viene Miguel Cabriera, el bate. Bien atrás, bien atrás. Oh, ron, señores. Es remercado a la primera carrera. 1-0 ganando. Ahora viene Dora al bate. Sencillo de dos. Ahora viene Juan Soto al bate, señores. La máquina de bateo. Supuestamente Juan Soto se va para los Yankees. San Diego está por hacer ese cambio con Juan Soto y por el trepiche. Bien atrás, señores. Home run, señores. Remercado a dos carreras. 3-0 ganándose en el guelmen. Ahora viene Fernando Tartillún, el bate. El niño. El bate de pago. Aquí se va para este inicio. Aquí está el final y el piso. Como le estaba diciendo que supuestamente Juan Soto está por hacer el cambio. Está en el final. Se va para los Yankees supuestamente. No se ha confirmado nada de eso, pero eso es lo que se habla. Se fue para la tercera. Se fue para la tercera. Se fue para la tercera. Home en primer y en segunda. Y sin no. Tengo que cambiar el piche. The batter is stepping up to the plate. He's in a full wind up. He's in a full wind up. Vamos a ver. Trae uno. Y no es más tranquilo ahora. En la entrada. Here's the wind up and the pitch. No son errores. A la bola que está en el centro no le tiran. Entonces a la bola que va afuera le tiran. No bate de pago. No se trae el cero bola. La alcita ahí por el que dormir el queche. Que es primero de la entrada. Peñando tanto y uno el bate, señores. Vamos a ver cómo termina tu entrada. Se ve lograrlo entre una carrera. Ah, Remord. Una carrera. Dos carreras. Se fue para home. Dos a tres. Estoy ganando todavía. Estoy ganando por una. Ahora viene a Cunas. Cunas y uno el bate. Cuesito por que domina el short. Dos outs. Runners at first and second. Juan Soto, señores. Vamos a ver cómo. El bate de pago. Dos se trae. Cero bola. Ha sido ponchado. No encontró nada. Ahora viene Ichiro Suzuki al bate. Here's the windup and the pitch. Bien atrás, bien atrás, home run, señores. Ichiro Suzuki. It's a solo home run. 4 a 2, ganando. Ahora viene Berkart, bate. He's in a full windup. He just belted that one. Bien atrás, bien atrás, bien atrás, home run, señores. Palo, bien y palo va. Si le gusta el bucón. No. 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 delivers a high hard one bien atrás, bien atrás honrón señor, eso es palo bien y palo va si le gusta el video, suscríbanse y denle like más adelante estaré subiendo más contenido de MLB Pfebini y de Pumovil called strike strike one strike uno he's in a full wind up a bunt back to the pitcher easy out ah, cae el segundo out de la entrada y corre la, cuando corre la 6 en segundo, fue patricero ya que fue 6, me lo devuelvo y relajalo no, no, no no, 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 no no, 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 no Juan Soto el bate Juan Soto el bate 6, me voy al pahón también ah, buen hong yo creo que le iba a notar la carrera arreglado puro bueno, le voy a llenar la base de nuevo vamos a ver cuánta carrera me nota le dije que en todos los turnos le iba a llenar la base para ver si me ganaba o para ver cuánta carrera me hacía su escritor bien ficha ahora, vamos a ver hoy cuánta carrera nota le trae uno, le canta here's the wind-up and the pitch in there for a strike strike 2 here's the wind-up he just stole the ball se ha sido punchado oh segundo out and now 2 in scoring position at second and third the batter's stepping up to the plate le voy a la base de nuevo a la voy a llenar de nuevo 2 outs bases loaded he's standing back in the batter's box here's the wind-up and the pitch hop up to right calcito bueno, va a notar pero no, 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 no 2 carreras más he is safe 4 a 7 ganando Seniel Guermen 2 outs runners on first and third the batter's stepping up to the plate ground ball between first and second ground ball between first and second easy out carteseado de la entrada victoria para Seniel Guermen Ben